El ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Fernando Ruiz, confirmó el viernes que el país sudamericano entró en un quinto pico de pandemia por la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, y recomendó a los ciudadanos reforzar sus esquemas de vacunación y sus medidas de autocuidado. Evidentemente ya nos encontramos en un quinto pico, este se ha venido extendiendo por diferentes ciudades de Colombia, especialmente en el área urbana y en algunas regiones con mayor afectación que otras. Ya se nota una transición hacia las áreas de mayor afectación como Valle del Cauca, Bogotá también tiene una afectación importante. El funcionario subrayó que en esta nueva ola de contagios se observa una especial afectación en personas mayores de 70 años, teniendo en cuenta las cifras de fallecimientos de la última semana, pero también en la población joven no vacunada, sí se miran las cifras de hospitalizaciones. En este pico, primero, las personas mayores de 70 años son las más afectadas en términos de mortalidad y en términos de hospitalización hay tanto afectación en los dos extremos de la vida, en niños jóvenes, muy jóvenes y en personas adultas mayores. Ruiz hizo además un llamado a todas las entidades promotoras de salud, EPS, para que convoquen a la mayor cantidad de gente posible a vacunarse y a recibir los refuerzos correspondientes para mitigar el impacto de este quinto pico de pandemia. Asimismo, señaló la necesidad de acelerar la toma de pruebas para identificar a tiempo los nuevos casos e hizo énfasis en que a pesar de que la variante Omicron, que es la dominante en el país, es menos letal que otras, también puede provocar complicaciones. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.